Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa que, como todas las semanas, hacemos de resumen latinoamericano para aquí, para la Argentina y para todo el mundo. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar de Palestina. Recientemente se ha conmemorado el Día de Al-Quds, el Día de Solidaridad con Palestina, que en su momento impulsara el imán Jomeini desde la República Islámica de Irán y que se tomó como una fecha mundial para solidarizarse y visibilizar la causa palestina. Hablando de esto mismo, de cómo están las cosas en Palestina, realmente la presencia y la política de exterminio que está intentando llevar el presidente sionista Benjamín Taniahu, está provocando todos los días y todas las semanas acciones de una ofensiva militar y sangrienta, sobre todo, contra el pueblo palestino, tanto en Cisjordania como en Gaza. Esta semana, como siempre, ha sido atacado Jenin, Nablus, ha habido bombardeos en Gaza, ha habido bombardeos también en Siria y en el Líbano, en el sur del Líbano. O sea, Israel se da el gusto, con la impunidad que le da a la comunidad internacional, de hacer todas las ofensivas guerreristas que quiera, sin pagar por ahora ningún precio. Que tiene un problema interno, por supuesto que lo tiene, que hay una cantidad enorme de gente manifestándose y diciendo no a la reforma judicial de Netanyahu. Pero eso no tiene nada que ver con la causa palestina y con el pueblo palestino, con los vecinos de ese estado ficticio llamado Israel. Porque justamente cuando empezó la ofensiva contra el pueblo palestino en estas últimas semanas, o sea, se reiteró la ofensiva, esa oposición que salió a confrontar con Netanyahu, dijeron, ah no, en ese tema estamos todos juntos. Y esto es lo grave, esto es lo grave. Hay una masa enorme del pueblo israelí que no reconoce que está en un territorio que no le pertenece y por otro lado odia al pueblo árabe, como dicen ellos, pero fundamentalmente a los palestinos. Y en Palestina ocupada, lo que se reitera ya con una asiduidad, yo diría saludable dentro del dolor que causa todo esto, porque las guerras de este tipo, tan desiguales, tan desiguales, provocan mucho dolor, la resistencia ha pasado a un nivel ya de no solamente utilizar el tema de la intifada, las piedras, sino que ya también en la lucha armada hay enfrentamientos armados, y también resistir con los misiles y los cohetes que tiene la resistencia de Hamas, de la unidad islámica y también Hezbollah desde el Líbano, planteando a ese enemigo que no cesa de provocar, que no cesa de intentar humillar al pueblo palestino, que las cosas van para largo y si quieren guerra va a haber guerra. Esto está claro, y esto es lo que no entiende el pueblo israelí, porque por un sentido común de lógica, cualquier israelí que vive en Tel Aviv, está expuesto, está expuesto, no sabe cuál es el día que va a cambiar la tómbola de todo esto y va a ser atacado en su lugar. Y vivir así tampoco es una cosa saludable, digamos, para nadie. Imagínense cómo vive el pueblo palestino, que haya un enemigo, un monstruo, con tanques, con misiles, con prepotencia permanente, con intento de humillar, todos los días del año. Por eso el pueblo palestino es heroico, heroico realmente resistir más de 73 años este tipo de ofensiva, 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 insultante, de exterminio, de holocausto contra un pueblo, indica que aferrándose al territorio, optando por la resistencia o por la residencia, tiene las de ganar a largo plazo o a mediano plazo. Pero mientras tanto, el dolor es inmenso. La cantidad de jóvenes que son inmolados, martirizados por la ofensiva sionista es tremenda. Pensar que, y hay que reiterarlo, pensar que estos son los herederos de quienes fueron martirizados en los campos de concentración del nazismo, realmente nos ponen en una cosa, en una paradoja dolorosísima, porque alguien tiene que recuperar. Yo sé que hay, y sabemos que hay en Israel, gente que piensa con un sentido de amistad con el pueblo palestino, pero también ellos son víctimas porque los atacan, los tratan de ralear, de apartar en la propia sociedad. Entonces, este es el tema, Palestina. Hay que aumentar la solidaridad con Palestina. Y el día de Al-Quds, precisamente, todo el mundo hubo actos de solidaridad. Y aquí, en la Argentina, hubo un acto en el NH, en Buenos Aires, en el NH Ateneo, se llenó de gente para escuchar a Tilda Rabi, de la Federación de Entidades Argentino-Palestina, a Mosen Ali, de la Casa de Difusión del Islam, a Karim Paz, de la Besquita Altawit, también a Luis de Díaz, dirigente social, y también hubo un acto cultural donde tocaron varios grupos y hubo una escenificación, precisamente desde la solidaridad con Palestina, de una mujer palestina, a cargo de una compañera venezolana que realmente puso como un broche en esa jornada importante que se llevó a cabo en Buenos Aires. Vamos a verlo. Resumen Latinoamericano estuvo ahí, en exclusiva, cubriendo esa actividad. Y esperemos que esto ayude para seguir sensibilizando a la gente de la polla palestina. La Iglesia de 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 la Entonces me pregunto, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que en la Argentina se hagan acuerdos espurios con un Estado terrorista que viola cada uno de los acuerdos de derechos humanos, que viola toda posibilidad de hablar de paz? Estamos hablando, hace creo que dos años o algo así, nuestro ministro del Interior, Guado de Pedro, viajó a Israel acompañado por una nutrida corte de gobernadores y también con, ¿cómo se llama este hombre de la guerra? Que es el presidente de la Cámara también argentino-israelí, Montoto, Montoto, también acompañado con este señor que no ha parado de hacer negocios, Montoto. Hace muchos años que hace comercios con Israel y pingües negocios, les puedo decir. Porque, como decimos dentro del Comité, las armas que matan palestinos también pueden matar y reprimir a los argentinos. Y las traen, ¿eh? Lo hemos visto en la ciudad. Hemos visto esos cachillos fáciles, los hemos visto. Entonces vuelvo, ¿no? Bueno, digo, como un ministro, que más que ministro, tenía casi el carácter de un canciller, en su visita a Israel, se pasó casi un mes visitando y ponderando las alianzas científicos, técnicas, para hacer acuerdos con Mecorot. Mecorot, ya ustedes han escuchado, es la empresa israelí, la empresa israelí que le roba el agua a los palestinos. Tal es así que fue fundada, no solamente a principios de la creación del Estado fascista de Israel, sino que mucho antes, en el año 36, y bajo el paraguas de los británicos, se crea la dirección de aguas, hoy Mecorot. Es decir, por eso yo decía hace un rato, todo es planificado. Hay una planificación. Con lo que no cuentan es con la resistencia. Esa es la verdad. Yo pido, o sea, yo pido que, digamos, fuera Mecorot de la Argentina. En el 2014 logramos romper, digamos, un acuerdo que se había dado justamente en La Prata. Gracias a, digamos, a la atracción que hicimos entre todos junto a la sociedad civil. Porque no solamente el tema Mecorot, que vienen, ellos vienen a hacer, de alguna manera, a colonizar nuestra agua. Y a entrometerse también en las formas de la distribución. De qué tipo de agua vamos a tener realmente, como lo planteaban en ese momento, que era agua corriente, agua potable. Agua corriente, ¿para quién es? Agua potable, para... Es decir, vamos, el agua es un derecho, no es una mercancía. Y la quieren convertir en mercancía. Con el pretexto de que hay que hacer, digamos, o sea, apurar las nuevas tecnologías. Las tecnologías las tenemos. El tema es que hay que usar lo que tenemos en la Argentina. Y no como en ese momento también descubrimos, porque ahora no sabemos mucho de Mecorot. Los informes de los acuerdos concretos no están muy claritos. No se sabe si van a usar ingeniería ingenieros argentinos, si van a traer las cañerías, como en ese momento también desde Israel, lo que encarecía casi un 160% el costo del agua para los bonaverenses en ese momento. No sabemos. Lo que sí sabemos es que Mecorot son aguas turbias. Tan turbias como este acuerdo que se ha planteado con el ministro Guado de Pedro y su séquito de gobernadores. Yo por eso los convoco a ustedes, a todas, a todos, a todes, a adherir al llamado de la sociedad civil argentina al boicot de desinversión y sanciones, o sea, el BDS, como se dice en sus siglas en inglés, tal como fuera en la Sudáfrica del apartheid, para ayudarnos y ayudar juntos también a la liberación de Palestina y nombrar espacios, ya sea en su casa, en el barrio, en un comercio, en una oficina, y nombrar espacios libres de apartheid israelí, porque el apartheid es el crimen que hoy se está cometiendo con el pueblo palestino. Gracias. Lo sé. Este no es el río Jordán. Claro que no sé. Ni tampoco son las colinas del Actí, ni el tan profanado Golán. Ni siquiera alcanzo a tocar las aguas tibias del Aves. Yo solo siento ese ruido aterrador que viene a buscar traspasar mi pecho y seguro va a llevarme a parar a la esquina de cualquier calle. Y entonces comienzo a verlos a todos, a todo mi pueblo, corriendo despavorido, sintiendo y lamiendo el resabio de su propia sangre. Lo sé. Este no es el río Jordán. Pero a lo lejos, a lo lejos, un pueblo arde. Y yo lo sé. Ni siquiera alcanzo a tocar las aguas tibias de mi río Jordán. El privilegio de ir descalza no me la impuso el opresor. Estos pies, estos pies han transitado su destino con la insurgente tenacidad que tenemos los moradores de una tierra que jamás ha ocultado el rostro de la desgracia. El privilegio de pisar la tierra no me la impuso el opresor. Ni los misiles, ni las calles demolidas, ni los árboles arrancados de raíz, ni los niños prisioneros, ni los misiles, los misiles, los misiles, esos reptiles silenciosos que vienen a cada hora del día. Y no se equivocan, no, porque tienen escritos nuestros nombres. Mi nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre. Palestina, 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 Palestina. Salam Aleko. Los saludo con el saludo del Islam. Los saludo con el saludo del Islam. Deseándoles la paz y emocionado. Porque al igual que todos ustedes estoy acá porque la guerra no me es indiferente. Porque ese monstruo grande que pisa fuerte no solamente está pisando la persona de un hermano nuestro en la especie humana. Ese pisoteo simboliza el desprecio por la dignidad del ser humano. Hoy, tal vez el último viernes del bendito mes de Ramadán, los musulmanes de todo el mundo conmemoramos el Día Internacional del Kuts. La palabra Kuts significa sant, santuario, santo, algo que es santo. Y la tierra santa es santa y es santa para nuestros hermanos cristianos, para los verdaderos judíos y para los musulmanes. A ella habrán de retornar juntos Jesús y varios profetas, junto al Mesías esperado por la humanidad para restablecer la luz y la justicia en este mundo repleto de oscuridades de injusticia. ¡Mohammad Durrah! ¿Quién de qué habla este chabón? ¡Mira cómo está vestido! ¡Mohammad Durrah! La imagen del palestino resbordando a su hijo detrás del tanque de hierro, de un tanque de aceite, de combustible, desarmado, gachado, llorando contra una pared y lo mata ante un tiro. Un franco tirador también. Un estado de apartheid, un estado de sionismo que ha secuestrado al judaísmo y los verdaderos judíos se quejan de ello. Rabinos de movimientos internacionales celebran hoy, junto a los musulmanes, el día de cruz, en solidaridad con el pueblo palestino. Pero quiero aclararme y aclararles. Nosotros lo vivimos desde el Islam como el día de cruz, pero la solidaridad es con todo el pueblo palestino. Porque hoy Palestina es Malvinas, hoy Palestina es el Yemen invadido, hoy Palestina es el sur del Líbano que resiste, hoy Palestina es la República Islámica del Irán empoderando a la resistencia de nuestra amada y ocupada Palestina que no solamente resiste por dignidad, nos refresca la memoria de quienes somos y por qué estamos aquí. Soy argentino, hijo de argentinos, musulmán y dentro del Islam, practico el Islam de acuerdo a la enseñanza yunita. El primer maestro, después del profeta, de esta escuela de pensamiento, de esta escuela de práctica, fue el Imam Ali. Y él decía, disculpenme en árabe, contra el enemigo siempre, siempre, el Islam predica la paz. El Corán está lleno de pasajes donde dice, Dios no ama a los agresores, pero nos da permiso para defendernos. Y el Imam, el máximo exponente de nuestra escuela de pensamiento, decía, debes ser contra el tirano, acúsalo, denúncialo. Y con el oprimido tienes que ser solidario. Nos pidieron brevedad, tenemos para hablar de Israel. ¿Qué podemos decir de Israel? no acata la no proliferación nuclear. Tiene centenares, no una, dos, ni tres, no lo invadieron como a Saddam, obviamente, ni lo van a invadir. Es el aliado, es el brazo tributor del imperio ahí en Oriente Medio. Por sospecha a Saddam, un millón de muertos en Irak. Fragmentado, empobrecido, ocupado, saqueado hasta nuestros días. Israel, centenares de armas nucleares no declaradas. Veamos la historia de Banu, le guléalo después a Banu. ¿Por qué está preso a Snowden? ¿Por qué a Saddam? Centenares de mujeres en las cárceles sin proceso judicial. Una nueva que vienen implementando desde hace dos años. Los soldados israelíes van a la escuela primaria. Mirá que vienen, ¿ustedes quieren aprender a leer y a creer? No. Van a detener a los chicos de 10 y 11 años que son identificados en las marchas arrojando piedras a los tanques de ocupación. Les pegan, los torturan, los separan de sus padres. ¿Cómo pueden pedir amor y comprensión después? Pero nos mienten. Nos mienten a través de los grandes medios de desinformación así como mienten acerca de la realidad de nuestro país. Ellos van con su honor a cuestas sin rumbo por las calles escuelas, madres, padres y abuelas pidiendo al cielo unidad. En Palestina está todo el imperio ocupándolo. no es el sionismo solamente. Es todo. Toda la brutalidad imperial se concentra en Palestina y Dios elige a los mejores para liberar a Palestina. Y ellos son espejo para nosotros porque ellos están en la línea del frente de la liberación porque el pueblo palestino son todos los pueblos porque el imperio ocupa todas las tierras. Por lo tanto Palestina es un espejo porque los palestinos tenían buenos recursos espirituales, materiales, estratégicos y nosotros en la patria grande latinoamericana también tenemos muy buenos recursos y muy buen espíritu y también si no miramos a Palestina si no aprendemos de Palestina y obviamente nuestra historia de lucha en esta tierra el peligro que el mañana nuestro Dios no lo permita sea como el de Palestina desgraciadamente existe. Pero yo no sé correr yo no sé correr con miedo el miedo el miedo es la posibilidad certera que tienen los misiles para alcanzarnos. ¡Vamos! 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 ¡Regístrenme! ¡Regístrenme! ¡Regístrenme que soy árabe! ¡Permíteme pronunciar mi lengua materna antes de que sea colonizada también permíteme pronunciar mi lengua madre antes de que sea usurpada también ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Regístrenme que soy árabe! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Tengo dos hijos! ¡La tercera viene en camino! ¡Me traen aquí y me condenan porque dicen que la que llevo dentro de mí será la próxima terrorista! ¡Pues yo les digo que se equivocan! ¡Se equivocan todos! ¡La que llevo dentro de mí será la próxima rebelde! ¡Ella llevará en la mano una piedra y en la otra en la otra levantará la bandera palestina! ¡Vamos! ¡Regístrenme que soy árabe! ¡Vivo en un pueblo donde todos nuestros compañeros están bajo tierra! ¡Tengan piedad! ¡Se aprovechan de mi condición porque soy mujer! ¡Porque soy mujer! ¡Viladi! ¡Viladi! ¡Yajanta! ¡Yajanta! ¡Yadú! ¡Mi pueblo! ¡Pueblo de la perpetuidad! ¡Pueblo de la perpetuidad! En mi frente está escrito el día el día que voy a retornar a mi tierra ese día buscaré la manera menos suntuosa de perderme en su geografía En un momento en un momento muy difícil para la humanidad todos tenemos la sensación de estar a cinco minutos de un estallido atómico con consecuencias imprevisibles algunos técnicos dicen que eso generaría mil millones de muertos y mil millones de hambrientos más en ese contexto los militantes sociales de una organización de los pobres como somos la Federación de Tierra Vivienda y Hábitat de la Argentina lo que queremos es hacernos uno con los perseguidos de la tierra con todos los desarrapados de la tierra sentir que que un palestino es un hermano piquetero en nuestras calles como lo puede ser un cubano un venezolano un boliviano un saharaui un todos los perseguidos de la tierra nuestra militancia tiene dos características somos profundamente antioligárquicos y profundamente antiimperialistas por eso estamos acá mi intención es hacer un poquito de docencia con mis compañeros para que todos levantemos la cabeza y hagamos de esta causa la causa de los pobres del planeta el neoliberalismo conservador ha dejado las dos terceras partes de la humanidad en la miseria un pequeño grupo de 200 buitres hoy concentra más del 90% de la riqueza mundial es un escándalo esto es lo que le aplican con todo rigor a Palestina no es solo el sionismo es todo el imperio que actúa en Palestina contra el pueblo palestino y eso nos conmueve nos llena de dolor no sé qué les pareció la chica venezolana pero una cosa maravillosa conmovedora que nos hizo entender desde el corazón lo más profundo de este día hay una tierra sin flores un país sin anemia con amor en la vida querido el pueblo de palestino de palestina niño palestino estrella el gran sobre los pueblos infancia luminosa niño guía señalas algún día poeta maestro cual mis santo mi niño guía señalas algún día bueno esto es todo por hoy nos vamos despidiendo ya hasta la semana que viene con más resumen latinoamericano Banco Credit Cop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria sindicato de visitadores médicos asociación agentes de propaganda médica de la república argentina asociación de trabajadores del estado central de trabajadores argentinos o 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 Gracias.